Música Yo no debía hacer lo que hice, lo traigo por el río para que sufra, para que me pague así la rabia que le tengo. Música Yo no podía darle la tierra que me pedía. ¡Ay, señor! ¿Qué fue lo que pasó? Me lo macheteó un policía. ¡Que se meta perros para ladrar! ¡Abran esa puerta, hombre! ¡Abran esa puerta! ¡Aburry, que darle palo porque es muy animal! Atención, Lorita. No cesan los enfrentamientos entre la fuerza pública y campesinos por la posesión de tierras. ¡Vamos al tono de la voz, campesinos! ¿Le estás hablando al alcalde? Música 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 Que bello país, este país de UTIBIS! Música 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 ¡Gracias!